Déjame aquí o alguien nos verá. Ah, te acabas de convertir en mi novia secreta saliendo del auto escondidas. Ay, Murat, ¿cuándo vas a madurar? Te veo luego, adiós. ¿Y? ¿No me darás un beso de despedida? ¿Qué te parece una bofetada de buenas noches? Está bien, vete, está bien. Yo tengo paciencia. No me darás un beso de despedida. ¿Dónde has estado, hija? Estaba en el hospital, papá, haciendo un turno. Ya lo olvidaste. Te dije que estaba en el hospital. Sí, se lo dije a mi mamá. ¿No estuviste de turno esta mañana? ¿Ahora tienes doble turno? Es que una amiga me llamó, papá. Me pidió que la reemplazara y dijo que me cubriría en la próxima. Estoy agotada y no tengo hambre. Me voy a descansar. Tengo mucho sueño. Buenas noches. ¿Cómo te fue en tu turno con el mellizo? Fue muy extraño. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, todos los khalelis están locos y son mujeriegos. No tienen remedio. Siempre dices lo mismo. Pero aún así saliste con Murat. Oye, no te confundas. ¿Tú crees que salí con ese mujeriego porque quería? ¿Porque no tengo a otro? No lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Salí con él para saber información sobre tu prometido desaparecido. Mientras el burro de Murat me persiga, averiguaré todo lo que quiera. Cuidado, Názar. El amor merece respeto. ¿Y si Murat se enamora de ti mientras intenta sacar la información? Ay, eres tan ingenua. ¿Crees que ese insensible de Murat es capaz de enamorarse? Solo quiere pasarla bien conmigo. ¿Y pudiste descubrir algo importante? Algo muy interesante. Y te va a caer como una bomba. ¿Qué? ¿No me dirás que Tahir huyó a Rusia con esa mujer? No, hermana. No hablo de Tahir. Es más interesante. Mustafa estaba con una mujer en la casa de la montaña del señor Osman. ¿Qué? ¿Sí? No. Mustafa nunca haría algo tan feo. Ay, tan ingenuo otra vez. Lo vi con mis propios ojos. Aunque no lo creas, Mustafa llevó a otra mujer a la casa de su suegro. Son todos unos sinvergüenzas. Asiye es muy buena. Ella ama tanto a su esposo. Pero debió ser más astuta. Mustafa es un tipo muy inteligente. Asiye nunca los buscaría en la casa de su padre, aun cuando sospechara que la está engañando. Le enviaré un mensaje contándole la verdad. Názar, ya basta. ¿Qué? Ella me dijo, espero que algún día encuentres un hombre para tu dote, Názar. Le diré que su esposo le está poniendo los cuernos. No, Názar, dámelo. No, no, déjame, hermana. Ella debería saber, su esposo es un mujeriego. No, no, déjame, hermana. No, no, déjame, hermana. Gracias.